Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Espero que todas y todos se encuentren súper bien. Estoy súper emocionada por el videito del día de hoy porque ya tengo bastante tiempo de no preparar mi propio champú casero. Ya ustedes saben que a mí me encanta preparar mis propios productos de una forma más natural. También ya que estamos hablando de esto, si Dios quiere, la próxima semana quiero comenzar otra vez a grabar los videos de los aceites caseros para el cabello y para la piel. Aquí en el canal creo que ya tengo como 8 o 9 aceites y yo sé que a ustedes les encantaron. Siempre, siempre me los piden. Así que pronto voy a regresar con este tipo de videos. También les quiero hacer más videos de jabones caseros o jabones artesanales. Son las cosas que ustedes me piden bastante también y a mí me encanta, como les digo, preparar mis propios productos de una forma más natural y más saludable para nuestro cabello, para nuestra piel. Así que bueno, en el videito del día de hoy les voy a enseñar a preparar su propio champú casero de linaza. Y este champú le aporta muchos beneficios al cabello ya que está hecho simplemente de ingredientes que son naturales y que son súper beneficiosos para nuestro cabello. Así que bueno, también obviamente está libre de parabenos y sulfatos que son los que destruyen y resecan nuestro cabello. Al utilizar este champú su cabello les va a crecer súper súper rápido, ya que contiene varios ingredientes que son los que yo siempre utilizo mis mascarillas para hacer crecer mi cabello. También va a ayudar a reparar los cabellos secos y maltratados. Le va a aportar mucho brillo, mucho volumen y mucha suavidad su cabello. Así que bueno, muchachas, ahorita mismo las dejo con la preparación de este champú de linaza porque yo sé que lo van a amar tanto como yo. Y bueno, mi gente, para preparar este champú 100% natural de semillas de linaza, obviamente el ingrediente principal es linaza. Yo estoy utilizando de esta que es orgánica, pero pueden utilizar de la normal. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es sábila. Si no pueden encontrar sábila fresca, aunque yo la prefiero así, pero si no la pueden encontrar, pueden utilizar sábila en gel, la que ya está preparada, que la encuentran en el supermercado. El tercer ingrediente es manzanilla. Manzanilla o romero. Yo estoy utilizando manzanilla porque, como pueden ver, estoy aclarando mi cabello ya desde hace meses, entonces la manzanilla es muy buena para eso. Pero si tienen el cabello negro le pueden agregar romero. Y el cuarto ingrediente que vamos a necesitar, este verde, más adelante les voy a ir hablando de cada una de las propiedades para que miren lo beneficioso que es agregarlo a este champú. Y opcional, este no lo pongo como si fuera un ingrediente necesario para este champú, es jabón de glicerina o jabón neutro. No necesitan agregarlo. Yo lo hice de las dos formas y les mostré. Ya ustedes deciden cómo lo quieren preparar. El jabón neutro o el de glicerina lo que hace es que ayuda a que haga un poquito más de espuma. Así que eso ya nomás es por el gustito. Entonces, bueno, para preparar o para extraer la gel de linaza, lo que vamos a hacer es que vamos a preparar o vamos a cocinar un cuarto de taza de semillas de linaza. Para un cuarto de taza, yo le voy a estar agregando una taza o un poquito más de una taza de agua. Lo voy a cocinar a fuego medio en estufa. Lo voy a dejar cocinando de 10 a 12 minutos. Lo vamos a estar moviendo súper bien para asegurarse de que no se los vaya a echar a perder o que no se cocine de más. Porque si la gel se cocina de más, como que coge una textura súper dura y no es muy fácil de aplicarla. Entonces, ese periodo de tiempo me parece que es perfecto. Y la linaza contiene un sinfín de beneficios o propiedades que los va a ayudar a tener un cabello muy bonito y súper saludable. La linaza ayuda a detener la caída del cabello, acelera el crecimiento, aporta más volumen, más brillo y más suavidad. También va a ayudar a fortalecer los cabellos débiles, maltratados y quebradizos. También proviene y repara las puntas abiertas. Es muy bueno. Es un hidratante natural. Así que les va a ayudar a nutrir su cabello en caso de que esté demasiado maltratado. En un sinfín de propiedades, chicas. Así que de verdad que si tienen linaza en casita, les recomiendo que se la apliquen ya sea de esta forma o en tratamientos, mascarillas. También hay aceite de linaza y muchos productos a base de linaza que son buenísimos para el cabello. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar mezclando o revolviendo la linaza. Mediante se va cocinando, van hirviendo ustedes que va soltando o que el agua va cambiando de color y va cogiendo como una textura un poquito más espesa. Entonces ahora lo que voy a hacer es que la voy a poner a un ladito y voy a continuar preparando los otros ingredientes en el lapso de tiempo en que se termina de cocinar la linaza. Como les digo, cuando ya empieza a hervir la linaza, déjenla a una temperatura como media, un poquito más bajito para que no se cocine demasiado. Ahora voy a continuar con el resto de los ingredientes. Miren, se acuerdan que en uno de los videos anteriores preparé bastante gel de sábila. Pues bueno, ya me la terminé. Aquí la sábila solo viene a pasear. Yo lo utilizo bastante, así que para este video me tengo que preparar nueva sábila. Y para este champú en especial no necesitan extraer la sábila, la gel de sábila como yo lo hice en el video anterior. Si ustedes quieren lo pueden hacer, pero no es necesario porque al final cuando ya hemos agregado todos los ingredientes lo vamos a licuar. Entonces lo pueden cortar solamente en trocitos. Yo decidí extraerla de esta forma porque ya estoy acostumbrada a hacerlo así y se me dificulta más incluso cortarlo en trocitos. Bueno, entonces chicas, ya como ustedes saben, la sábila contiene increíbles propiedades para el cabello. Yo se las he mencionado muchas veces, pero se las voy a repetir en caso de que pues haya personas nuevas viendo este video y que no sepan. La sábila es muy buena para hidratar, nutrir y fortalecer el cabello. Contiene muchas vitaminas que los van a ayudar a que el cabello crezca, a que el cabello, a que nazca nuevo cabello, a que esté más fuerte, más brillante, más suave, más sedoso. Es increíble. Así que bueno, ahora que ya tenemos la sábila lista, le vamos a agregar el té verde. Si no encuentran té verde no necesitan agregarlo, pero si le recomiendo porque escuchen las propiedades que tiene. El té verde es antiinflamatorio, elimina la caspa, limpia los folículos pilosos a profundidad. De esto significa que ayuda a combatir los hongos, la resequedad en el cuero cabelludo. También estimula la circulación sanguínea, por lo tanto ayuda a que el cabello crezca más rápido y a que no se caiga. Bueno, también el siguiente ingrediente que vamos a necesitar es el té de manzanilla o el romero. Yo voy a preparar mi manzanilla. También estoy agregando dos sobrecitos como té. No sé por qué, pero me pareció que esta era la forma correcta de hacerlo. Entonces lo estoy haciendo como un té. Lo voy a dejar unos tres minutos y ya cuando esté listo, nomás le agregué un poquitico de agua. Así que ya cuando esté listo el té, lo voy a agregar a la mezcla. O también pueden agregar el polvito directamente a la mezcla como hice con el té verde. Bueno, y mientras voy preparando todo esto, la linaza ya, ahora sí, ya está lista, chicas. La voy a dejar enfriar un poquitico porque sí queremos agregarlo a la mezcla que esté un poquito caliente, pero no hirviendo porque no se quieren quemar, obviamente. Bueno, miren, ya el té está listo. Y si utilizan el romero, hacen lo mismo, lo ponen en una olla con abundante agua, lo dejan que hierva y ya le agregan a la mezcla. De aquí yo saqué como 5 o 6 cucharadas de té de manzanilla. Yo estoy utilizando la manzanilla, chicas, porque miren, la manzanilla elimina la picazón o el comezón en el cuero cabelludo, ayuda a eliminar la caspa, fortalece el cabello débil, aclara y también aporta brillo y suavidad. Yo estoy tratando de aclararme el cabello, entonces por eso decidí agregarle manzanilla en vez de romero. Bueno, ahora vamos a agregar toda la gel de la sábila con mucho cuidado. Yo estoy utilizando este colador para que no se me vayan las semillitas y está como súper fácil, chicas. Cuando está caliente o un poquito tibia es fácil porque no está tan cuajada o no está tan espesa, pues, y entonces siempre es como más fácil de trabajar con ella. Ahora que ya agregamos todos los ingredientes juntos, los vamos a revolver un poquito y ahora los vamos a licuar. Yo tengo aquí una licuadora de mano, lo voy a hacer con esta, pero si no, nomás pasen el contenido al vaso de la licuadora y lo licúan muy bien. Obviamente queremos que el champú quede con una textura como si fuera un champú comercial, así que miren, yo lo trituré con esta licuadora como por unos 5 o 6 minutos. Me arrepentí al principio porque hubiera sido más fácil y más rápido hacerlo con la licuadora normal, así que les recomiendo que lo hagan con su licuadora normal, va a ser más rápido. Mediante lo van licuando, van hirviendo que en la mezcla se va haciendo como súper espumosa. Eso se debe a la sábila y pues a la linaza, entonces va a ir soltando como bastante espuma y va a ir creciendo. Pues miren cómo está aquí ya 4 minutos después. Así que lo vamos a triturar súper, súper bien, chicas. Bueno, ya cuando está la mezcla súper líquida, súper triturada, que ya ustedes notan que no hay pedacitos o trocitos de linaza, que ya está muy bien, todo bien finito, lo vamos a colar. Y para colar el champú, les recomiendo que utilicen una media como la que voy a utilizar yo o un mantel que sea especialmente para colar, para que no se filtre nada de los pedacitos de la sábila o nada de eso para que a la hora de lavarse su cabello no vayan a tener problemas de que les queden residuos del champú. No sé si me entienden. Entonces, bueno, yo aquí tengo estas medias que son íntimas o interiores. Íntimas, digo yo, estoy loca. Interiores, chicas, van por debajo de la ropa. Las compré y me quedaron muy grandes. Nunca las regresé, así que las voy a estar utilizando para esto. Pero si ustedes tienen unas viejas, lo que pueden hacer es lavarlas y lavarla y listo, utilizarla. Entonces yo voy a estar guardando esta media, toda esta media, para estarla utilizando en mis videos. Bueno, entonces lo que hice fue que corté una parte y voy a utilizarla para colar mi champú. No les recomiendo que utilicen un pascón como el que usé anteriormente porque siempre se pasan grumitos o pedacitos de lo que sea que estemos colando. Entonces de esta forma es más efectivo. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a estirar muy bien la media y voy a cubrir toda la tapa de mi recipiente para que sea fácil a la hora de colarlo. Yo solamente le di una colada porque no era necesario, pero si ustedes ven que es necesario porque ustedes quieren que la mezcla les quede completamente líquida, sin nada de nada de grumitos para que como les digo, luego no vayan a tener el problema de estarse lavando su cabello varias veces. Ya ustedes saben cómo es la sábila. Entonces bueno, esta parte chicas fue súper relajante. Se los juro que yo no quería terminar. Me encantó porque como que estar así jugando con eso y se siente tan como así como jelly, súper suavecito, oligosito. Uy, no, me encantó. Entonces bueno, fíjense que no sé, yo siempre me pasa lo mismo, pero hice la cantidad exactamente necesaria para el contenedor que voy a estar utilizando. Yo, o a mí me gusta personalmente guardar mis, mis champús que hago en casa en contenedores de vidrio. No sé por qué, pero a mí me gusta hacerlo, pero ustedes lo pueden hacer en uno de plástico. Así que ahora que ya está colada la mezcla, lo estoy derritiendo en mi contenedor donde lo voy a mantener guardado. Este champú preparado les puede durar de 5 días a una semana fuera de la nevera, en un lugar oscuro. Yo lo mantengo en el baño y si quieren que les dure más tiempo, lo tienen que mantener en la refri. Bueno, entonces bueno, aquí ya me quedó 100% natural. Si ustedes quieren que su champú les haga un poquito más de espuma y les encanta sentir esa sensación espumosa, a mí sí, entonces le pueden agregar unas 4 cucharadas de jabón neutro. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a derretir a baño María, así como lo estoy haciendo aquí. Jabón neutro o jabón de glicerina, cualquiera de los dos son buenos. No les recomiendo que le vayan a agregar, agregar champú del que utilizamos normal, no porque el chiste entonces estaríamos quitándole el chiste al champú. Bueno, aquí ya se derritió y ya está listo. Está un poquito calientito, me quemé, así que se lo voy a agregar al champú. Pero lo que voy a hacer es que voy a separar una parte porque les quiero mostrar cómo se mira el champú o me voy a aplicar una parte del champú que no tenga glicerina y otra parte con glicerina para que ustedes miren la diferencia. Honestamente yo no lo noté, chicas, para nada. Lo único que noté fue que cambió un poquito, hizo un poquito más de espuma. Bueno, ahora voy a vertir las 4 cucharadas de glicerina a mi champú y lo voy a mezclar súper bien. Algo curioso, instantáneamente el champú cambia de color a un color más vibrante. Miren eso. ¿Qué? O sea, se pone un color verde intenso y sin la glicerina es un color bajito. Entonces, bueno, pero bueno, yo dejé las dos partes así que ya está listo para ser utilizado. Huele muy bien. A mí me encanta el té verde. Así que bueno, bienvenidas a mi baño, muchachas. Las voy a estar trayendo acá más seguido. Me iba a meter a la ducha de un solo, pero fíjense que no pude colocar la cámara y les quería mostrar muy bien. Entonces así lo estoy haciendo. Espero que les guste. Me voy a humedecer mi lado izquierdo o derecho, depende cómo lo vean ustedes en la pantalla, de mi cabello para aplicarme el champú, que esto normalmente lo haría en el baño, ¿verdad? Pero les quiero mostrar muy bien. Así que voy a coger una cantidad como lo hago con mi champú normal. Miren, rapidito. Este es el champú que contiene un poquito de glicerina, 4 cucharadas para ser exacta. Hace bastante espuma. Entonces hace bastante espuma. A la hora de aplicarlo, chicas, es una cosa de los dioses. Sumamente suavecito. Huele riquísimo. Es que se siente el cabello como que si estuvieran aplicando yo no sé qué. O sea, como crema. O sea, se siente súper suavecito. Ahora está en la parte, la otra cantidad de champú que no tiene jabón o glicerina. La verdad es que yo no noté ninguna diferencia. Mi cabello me quedó extremadamente liso como si hubiera utilizado cualquier champú comercial. Me quedó súper limpio. No me quedó pesado. Y si les queda un poquito pesado es normal porque ya nuestro cabello está acostumbrado a todos esos químicos y este 100% natural. Libre de sulfato, sales y todas esas cosas que destruyen nuestro cabello. Así que como pueden ver, los dos hacen un poquito de espuma, pero el que le agregamos un poquito de glicerina hace más espuma. Así que bueno, ahorita voy a entrarme al baño, lavarme, terminarme de lavar el cabello y regreso. Y bueno, bueno familia, así de fácil es preparar este champú de linaza. Yo le llamo champú de linaza porque es el primer ingrediente que estoy utilizando. Pero si ustedes también, si ustedes no tienen algunos de los ingredientes que utilicé para preparar este champú, no pasa nada. Yo seleccioné cuidadosamente cada uno de estos ingredientes buscando información sobre cada uno de ellos para saber qué aportaba a mi cabello y si valía la pena utilizarlo o integrarlo a este champú. Así que créanme que detrás de cada una de las recetas, especialmente si son aceites, champús y cosas así, o sea cosas que son bien delicadas. La verdad es que a mí me gusta tomarme el tiempo de buscar mucha información e investigar cada uno de los productos que voy a estar utilizando, cada uno de los ingredientes que le voy a estar agregando a la receta. Así que bueno, bebé, si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios, trataré de responder lo más pronto posible. Y también recuerden que si preparan uno de mis tratamientos o este champú, etiquétenme en sus redes sociales para yo saber que les gustó el tratamiento y también yo lo comparto en mi página para que muchas personas lo puedan ver. Así que bueno, bebés, esto ha sido todito por el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado y los vemos en el próximo video. Bye! Mua!